Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Como usted sabe, estos últimos días han sido abundantes las precipitaciones en algunos sectores de la zona central donde eran realmente necesarias. Y la persistencia del viento del este contribuirá para que esta jornada continúen las tormentas, principalmente en el centro, Tucumán, Santiago del Estero y la precordillera. Asimismo va a seguir muy inestable el tiempo también al norte de nuestro país y en la zona sur del litoral, mejorando a lo largo del día. Además, a partir de mañana el viento va a rotar al norte y esto colaborará a que mejoren las condiciones y además a la humedad se le va a sumar el calor. Por lo cual vamos a tener un nuevo periodo de inestabilidad el próximo fin de semana. Para esta jornada al norte se esperan mínimas de entre 15 y 20 grados y las máximas van a ser de entre 30 y 33 grados. Al sur del litoral y en el centro entre 14 y 18 la mínima 26 y 27 la máxima. En Buenos Aires 11 y 15 va a ser la temperatura mínima 24 y 25 la máxima con cielo parcialmente nublado. Y en la Pampa, Cuyo y la precordillera entre 12 y 16 la mínima 24 y 27 la máxima con cielo parcialmente nublado. Y en la zona sur de nuestro país el cielo va a estar despejado parcialmente nublado excepto en Tierra del Fuego donde va a estar cubierto gran parte del día con poco cambio en los valores. En Tierra del Fuego entre 6 y 12 va a ser la temperatura y a lo largo de la costa se espera una mínima de entre 8 y 9 grados y máximas de entre 20 y 26 grados. En Malvinas 6, 13 va a ser la temperatura con cielo parcialmente nublado y por último en Bariloche se espera una mínima de 1 grado y la máxima podría alcanzar los 20 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!